Nathalie Grimm En la distancia, tu recuerdo vive en mi Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará y vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Nathalie Nathalie Ayer en mi calma Hoy cansado De vivir No vivir Sin la esperanza Que te pruebas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tu caridad ¿Qué será de ti? No te voy a callar Que yo sufro así Nathalie Nathalie Gracias por ver el video